¡Saben las cazuelas! ¡Saben las cazuelas! ¡Saben las cazuelas! ¡Y ahí te va a mi palito de la escraxia! Que se vive en la Columpeo donde es Colombia No se me acabaron los cruzos, a la joven que llamaba Bienvenido a mi palo de paz A que salgo en cosas, a la vida, con corredores y vestidos La reina no se reina, pero la chicas de papi total Me acordó de Chuve ¡Saben a Slide Renay! ¡Saben las cazuelas! ¡Saben las cazuelas! ¡Veis! ¡Veis! Jubéas. ¡Akind a Notoria! ¡Aclava Sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Señor! ¡En la puerta de Almecerro! ¡Haga un caballito enado! ¡¿Dónde están estas espeñas? ¡Haz una con la mano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venidia! ¡Se llama el sol de la roya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y alguien va a diamante! ¡Y alguien va a diamante! ¡Haga un caballo! ¡Ada se le pongo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Hala, hala! Son, 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 son ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Pap Yoocon y esto a la lluvia! ¡Papaso, pa rankings! ¡No hay unemployed! ¡Vamos a echar a una bomba a los povos! ¡It's all! ¡Un tatu Donvi! ¡Al avión! ¡Al avión! Los novios, los novios Ra, ra, ra A la mío, a la bajo A la fin, bomba Los novios, los novios Ra, ra, ra ¡Vamos! ¡Y estamos aquí! ¡Fuera el tema bonito, compadre! ¡Para que nos vayan los dos de la gente! ¡Tenemos que acto! ¡Y échale bonito! ¡Dale! ¡Para que nos vayan los dos de la gente! ¡Para que nos vayan los dos de la gente! ¡Y en conjunto que nos vayan! ¡Ahorita lo ponemos! ¡Ahorita lo ponemos! ¡Ale pues! ¡Sanfantéguenle! 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 ¡Uh! ¡Dale! ¡Vaya! ¡Ahorita lo ponemos! ¡Ah! ¡Bien! Cuidados a Caletas Pienes a las Pazuenas ¡No ves que el novio no aparece! ¡Vienes! ¡Vengan a los hombres chingones! ¡Los hombres solteros y compromiso! ¡Los hombres que no tienen mision ¡Y arriba los hombres chingones! Que le gustan los hombres ¡Vamos! 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 ¡No te hagas novio! ¡Una tu presencia! En el centro de la pista ¡Para la raza! ¡Vente comandos de pesquería! ¡Y la gente de Marciato! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vecinos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vecinos! ¡Vamos, vecinos! ¡Esos! Los chingos de la mano arriba ¡Chinghis con la mano arriba, chingos que la mano arriba! Chisdona, las manos arriba! ¿Dónde andan los otros chingones que matan en la casa? ¡Sí! ¡No hay chingones! ¡No hay chingones! ¡Mapilones! ¿Dónde está la chingona? Las mujeres que matan en su casa! ¡No hay chingones! ¡No hay chingones! ¡Chisdona! ¡Ajuego! ¡Ajuego! ¡No hay chingones! ¡No hay chingones! ¡Los hombres! ¡Ajuego! ¡Mujeres! ¡Ajuego! ¡No hubo la verdad, las mujeres ganaron las mujeres! ¡Ajuego! ¡Y son los tres! ¡Y el ritmo de sexto amor y salen! ¡Vamos! 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 ¡No hay chingones! ¡Gracias! 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 ¡Fuerden los abastos! ¡Fuerden los abastos! ¡Fuerden los abastos con el Cazuelas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias!